Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Estamos en la temporada ciclónica que se inicia el primero de junio hoy estamos a tres de manera que desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre estamos en la temporada ciclónica por eso estamos con nosotros el general Juan Manuel Méndez el director del centro de operaciones de emergencia el COE para que nos hable de cuáles son las expectativas de esta temporada ciclónica, cuáles son las previsiones puede ser una temporada activa que podría pasar en este periodo General Méndez Gracias, buenos días don Julio buenos días al país buenos días Víctor y los demás en el estudio pues el centro de operaciones de emergencia como cada año se ha preparado un plan de contingencia que va naturalmente orquestado a como las instituciones que forman parte del COE que son 22 instituciones pues le hagan frente a cualquier tipo de evento de carácter hidro meteorológico en esta temporada en ese sentido pues lo dimos a conocer y hemos visto como en el mes de mayo prácticamente toda la geografía nacional ha estado ha estado cayendo bastante lluvia tenemos ya prácticamente tres semanas de lluvia constante y alerta en un sinnúmero de provincias lo que nosotros hemos visto como lo trailer de esta película que se avecina ¿Cómo están entonces las posibilidades o los pronósticos? Tengo entendido que ustedes se alimentan en términos de informaciones del centro de huracanes de Miami que tiene unos satélites pues en toda la parte geográfica del continente y que ya se han formado unos fenómenos atmosféricos que pudieran convertirse en huracanes y que ya le están siguiendo la trayectoria ¿Cómo es esto? Bueno, en la parte del centro de operación de emergencias quien alimenta al COE es la Oficina Nacional de Metrología es el organismo técnico-científico la ONAM que emite la ingeniera Gloria Ceballos emite las recomendaciones para que el COE pueda emitir las alertas y ellos es que se nutren del centro de huracanes y de otras entidades más Ok, y entonces ¿Cómo está la formación de estos fenómenos? ¿Qué se espera? ¿Está muy activa la temporada? ¿Ya se avecinan algunos fenómenos? En la reunión previa a la temporada que hemos obtenido con la ingeniera Gloria Ceballos ella nos hablaba que los pronósticos del doctor William Grape está hablando de 18 eventos que se pueden formar en esta temporada O sea, la temporada de los cuales 10 podrían alcanzar categoría de huracanes ser nombrado como tormenta y de 3 a 6 categoría de huracanes Entonces eso no significa de que un evento de estos que se forme vaya a venir la república No estamos diciendo que vienen esos huracanes sino que se están viendo ya en los satélites la formación de estos fenómenos Se pueden originar y no es que se ven los satélites porque todavía no se han formado sino que ellos se basan en un sinnúmero de herramientas científicas que le permiten a ellos pronosticar esto pero yo siempre he dicho que los eventos nosotros los enfrentamos cuando se forman y cuando estén en nuestra área de pronóstico es decir que nosotros no vamos tampoco a inquietar la población diciéndole que vienen tantos eventos y que tenemos estos inconvenientes no, no, no vamos a enfrentar ¿Se puede prever cuánto vienen de verdad pasando de 4 o 5 categorías? Eso no se puede prever ellos pronostican de acuerdo a un sinnúmero de herramientas que ellos tienen como es el fenómeno del niño la niña que si el evento del año pasado hubo tanto y ya para este año se pueden pronosticar tanto entonces en ese aspecto yo no yo soy muy escéptico porque son pronósticos Sí, son pronósticos ¿Qué nos va quedando general de la experiencia de cada temporada ciclónica? Me pregunto ¿Esto nos ha servido para irnos organizando? ¿Tenemos realmente una estructura regional que puede prever situaciones de desastres en zonas que eventualmente queden aisladas? No, naturalmente las instituciones que forman parte del COE se mantienen en un constante ejercicio no solamente en la temporada ciclónica sino previa a la misma en ese en ese sentido la defensa civil la Cruz Roja Cuerpo de Bombero Fuerzas Armadas Policía pues estamos en un constante entrenamiento en la sede del Centro de Operación de Emergencia con organismos internacionales que nos ayudan a este entrenamiento y sobre todo a capacitar ese personal que elabora en el día a día en esas instituciones para nadie es un secreto que estamos en la ruta de los huracanes estamos en la ruta de los eventos de carácter hidrometeorológico y lo que debemos es aprender a cómo manejarnos en esa parte las instituciones han avanzado bastante pero nosotros como Centro de Operación de Emergencia entendemos y así lo ha entendido también el señor presidente el licenciado Danilo Medina Sánchez de que debe instruirse al Ministerio de Educación para que el tema de gestión de riesgo sea llevado a las escuelas mientras la educación en gestión de riesgo no esté en las escuelas será mucho más difícil fundamental no pregúntenle a Japón era mucho más difícil para las instituciones cuando emiten las alertas cuando emiten las recomendaciones la población no está en capacidad de responder tal y como nosotros hemos querido hemos hecho un ejercicio año tras año medio de comunicación centro de operaciones población se ha avanzado bastante hemos visto que como del 2008 hacia acá pues prácticamente hemos llevado el índice de muertes por producto de este evento a cero exceptuando algunas imprudencias que hayan cometido algunas personas pero no significa esto que cuando el centro de operaciones de emergencia le diga alerta verde alerta amarilla alerta roja pues la mayoría de la población entienda ya se está creando una cultura responde pero es necesario llevar el tema de gestión de riesgo a las escuelas mientras esto no ocurra tendremos muchos problemas con esta situación no solamente con los eventos de carácter hidrometeológico porque eso lo vemos año tras año por ejemplo un evento de carácter súbito como un sismo la población desconoce y cuando hablamos de tsunami mucho peor porque tenemos el antecedente histórico que tenemos el del 46 el más reciente entonces yo nací en el 66 y tengo 46 años entonces ustedes hacen una mirada retrospectiva y vemos que la población desconoce estos eventos lo han visto por la televisión lo han visto los eventos lo que ha causado en Chile lo que ha causado en Japón en otros países pero aquí no lo tenemos entonces por lo regular el ser humano nunca le gusta partir de las experiencias del otro siempre parte de sus propias experiencias todas las tragedias general que hemos tenido desde antes del caso de la Mesopotamia si nos vamos más cumplió año la Mesopotamia no la Mesopotamia no lo que cumplió año el 24 de mayo fue fue las inundaciones de Jimaní de Jimaní ¿se acuerda general? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba ese río? Río Blanco Río Blanco que es el río haitiano y Fronberets en Haití justamente ahí no fue que hicieron las casas todas las tragedias que hemos tenido todas las tragedias que hemos tenido general se han presentado por construcciones que están hechas en los cauces de los ríos ¿tenemos una evaluación en la República Dominicana de qué cantidad de barrio tenemos nosotros justamente construidos sobre cauces de río? bueno la defensa civil ha hecho este estudio el general Luna lo planteó el otro día nosotros le estamos haciendo un requerimiento a la defensa civil para que no la llegara al centro de operación de emergencia pero si ellos tienen mapeado las zonas vulnerables de las diferentes provincias porque instruyeron sus provinciales y sus regionales para estos fines si usted me da un correo electrónico yo le podría hacer llegar a eso con mucho gusto tan pronto ellos no lo hagan llegar que supongo que ya en el día de hoy no ¿cómo se coordinan ustedes con las iglesias y las instituciones de la sociedad civil que pueden contribuir con la labor de emergencia? usted sabe el centro de operación de emergencia es un organismo coordinador de la preparación y respuesta ante desastres en ese sentido las instituciones que forman parte del COE como el caso de la defensa civil la Cruz Roa pues tienen su subacionar con las juntas de vecinos con las iglesias que es sumamente importante porque los pastores los padres en las diferentes provincias en las diferentes sesiones pues son los que la población escucha al momento de emitir cualquier tipo de información y cualquier tipo de alerta entonces ya se ha venido haciendo ese trabajo de educar a la población a través de las juntas de vecinos a través de las iglesias a través de los clubes que también agrupan personas y el día a día la mantiene la defensa civil y la Cruz Roja que son los organismos que están en toda la geografía nacional General parece que ya los ríos están bajando yo vengo del sur y ya el río ya que inusualmente no tiene tanta agua ya tiene mucha agua que prevenciones están tomando esencialmente en el sur usted sabe que el centro de operaciones tiene un sinnúmero de provincias en alerta y sobre todo ya para mañana y para el miércoles Baradona estuvo la quitamos por las precipitaciones que no estaban cayendo pero ya para mañana ayer cayeron y para mañana se va a intensificar mañana y el miércoles son días de lluvia prácticamente en toda la geografía nacional en ese sentido todavía mantenemos una alerta verde para Monteplata para Monseñor Noel el Gran Santo Domingo Alto Mayor María Trina Sánchez San Juan de la Maguana La Vega y Sánchez Ramírez y en amarilla está la provincia de Duarte en especial lo del Bajo Lluna parece que si se arrecian las medidas preventivas y yo estaba revelando el otro día que escúchame Julio no adelante no adelante no adelante las medidas preventivas son importantes porque así evitan más víctimas he visto que obras públicas yo lo he visto algunos vehículos pesados que están en la carretera y que están en algunos puntos para el Ministro de Obras Públicas Pezado Castillo sí señor algunos puntos estratégicos hay vehículos pesados están en coordinación también con ustedes y con las brigadas que ustedes tienen si nosotros tenemos una coordinación estrecha con el Ministro de Obras Públicas él es un apasionado también del tema de gestión de riesgo eso veo y nos ha acompañado a todos los lugares para él de manera personal pues ver la situación el centro de operación de emergencia que prácticamente estaba en emergencia pues recibimos la ayuda del Ministro como la cosa repita eso el centro de operación de emergencia estaba prácticamente en emergencia pues el Ministro de Obras Públicas en enero de este año pues el techo lo impermeabilizó el dormitorio nos proveyó de aire acondicionado y camas que no teníamos el comedor que no teníamos un comedor nuevo cocina nueva computadoras computadoras el centro de emergencia estaba en emergencia el doctor el doctor estaba casi casi llamando al COE el doctor perdón doctor al centro de operación de emergencia también de computadoras que no teníamos también así que y al director que andaba en una camioneta le dio una jipeta una jipeta nada parado que anda el director del centro de operación de emergencia se siente bastante cómodo mucha gente anda montada en toda la carretera entonces además del centro del centro que está muy contento el director también exacto muy bien así es que la verdad es que es una buena noticia porque ustedes saben que una de las principales debilidades con que cuenta el centro de operaciones de emergencia es que al depender en términos administrativos de la presidencia de la república cada vez que necesita un libramiento rápido para accionar tiene que solicitarlo a José Ramón Peralta que es el secretario administrativo de la presidencia entonces ese trámite burocrático lleva a una serie de procedimientos que a veces cuando salen los recursos ya pero en el caso del centro de operación de emergencia y voy a hacer una aclaración nunca hemos tenido necesidad de recursos de esa índole porque nosotros manejamos coordinaciones y acciones nosotros lo que es el presupuesto del COE no, no, no eso es para los gastos fijos yo lo que me refiero es que si se presenta una situación de emergencia entonces el general lo que tiene que hacer ya se maneja si no eso se maneja lo maneja a nivel de plan social de comandores económicos los ocho años que yo tengo en el centro de operación de emergencia es por eso porque no manejamos recursos si manejamos recursos hubiera tres motosierras tres motosierras serruchando ahora que estamos en esta temporada ciclónica hay lo que hay de problemas como se maneja el COE con estas 22 entidades digamos ustedes están en reunión permanente o tienen una vista una vez a la semana como se coordinan usted sabe que bueno ustedes tienen muchísimos años ya juntos entre ustedes siempre hay discrepancia y diferencias entonces lo que hay que llevar a un punto de equilibrio sobre todo entre julio y ebri si pero sin embargo mantenemos la la coherencia en lo que usted ha hecho con todo ese grupo de instituciones te leí ahí promoviendo el mantenimiento del desorden y te leí a mí con toda esa pasión y odio que tú tienes yo quiero que ese tipo es cáncer de la junta yo quiero que ese tipo es lo que yo te constate yo quiero que ese tipo es un periodista izquierdista no cristiano cristiano izquierdista entonces la coordinación donde hay ya más de dos personas es difícil por ese de acuerdo lo que nosotros hemos intuido o intruido también es que se repete la acción de las instituciones exacto que la institución está por encima de todo lo que se repete por ejemplo si el rol de la fuerza armada es X exacto que ese sea su rol ese sea su rol si el rol de la policía nacional es Y ese es su rol al igual que defensa civil al igual que Cruz Roja respetar el acción de las instituciones entonces nosotros somos un organismo coordinador si necesitamos cinco aeronaves y la fuerza aérea puede suministrar dos entonces nos vamos al ejército nos vamos también a la marina que tiene un helicóptero y le pedimos esa aeronave su temperamento ayuda mucho porque para coordinar todo ese tipo de cosas no hay tantos intereses y posiciones diferentes hay que tener un espíritu conciliador lo que pasa mire le decía que es difícil lo que pasa es que antes o hay personas que le gusta por ejemplo cetodólogo o lo que llaman el conejo Bob que pincha que no no cuando hay un evento cuando hay un evento la persona que tiene que ver con ese evento se sienta al lado mío y puede decir lo que entiende con relación a ese evento porque es responsable de su área es el técnico de esa área o el científico de esa área entonces Mendo no tiene que saberlo todo porque hay mucho inconveniente con eso de que hay personas que saben de todo son médicos son ingenieros son abogados de todo el primo de Juan Luis respetar respetar el accionado de las instituciones y otra cosa en el COE desde el más simple empleado hasta mal encumbrado puedes relevar generalmente allá están preparados todos esos técnicos están preparados para relevarme a mí en cualquier momento general como la gente entra en contacto con el COE para cualquier emergencia 472-0909 así es 809-472-0909 es el teléfono del COE están en Twitter también arroba COE lo toman hay gente permanente allá hay 24 horas y además y además de eso también está mi celular que es el 809-773-4447 usted siempre da su celular no lo llama nunca para molestarlo bueno hay veces que me llaman a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana general general estoy aquí un formador en los minas hay un borracho aquí que no me quiere ir sin embargo sin embargo yo recuerdo una vez cuando cuando ocurrió un sismo que se hablaba de una alerta de tsunami a mí me llamó una persona como las 2 de la mañana hay el maremoto que se subió todo el mundo yo no estaba en el COE en esa época yo era un muchachito que le atribuyen al PIDO haber dicho que no iban que ahí fue que la gente se que ya el director de la defensa civil el PIDO dijo ahora es que viene ahora es que viene en el PIDO en España no sé se lo hago fuera del aire no no hablo en el aire en el aire no 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 me ataca el PIDO no diga el PIDO fue una cosa que le pasó de verdad el PIDO iba si el mismo iba con un taxista entonces estaba hablando del país Monchi y Fadul iban con él ¿dónde fue eso? en España iban en un taxi el taxista va manejando ¿ustedes son de República Americana? oye hay un tipo que dijo que iba a pasar un ciclón que se yo que y estoy riendo estoy riendo y el tipo acabando con el director de la defensa civil de la República Americana y le dice Monchi ey este que va aquí yo tengo un amigo mío que en cabello en cabello café con Araceli Mello en paz descanse le pasó lo mismo le pasó lo mismo con otro amigo mío de Julio salud especial señor Rondón mi amigo mi hermano Ángel como entonces yo le decía que cuando hubo esa alerta pues yo recibí una llamada como yo siempre doy al teléfono yo recibí una llamada como eso de las 12 de la mañana yo estaba pernotando porque en realidad como decían en el campo los jefes nunca duermen así es siempre tiene que estar despierto si estaba pernotando igual que en Nueva York y el señor me llama y me dice mire general yo estoy muy preocupado mi esposa mi familia no me han podido dormir porque con este asunto del tsunami y entonces queremos saber que que hago que hacemos y yo donde usted reside señor en sabana perdida yo no se preocupe duerma por ahí no hay mar por ahí no hay mar acuéntese acuéntese tranquilo estaba muy preocupado ¿cuánto es la fuerza actual del COE? es decir ¿cuántos hombres y mujeres están a disposición del centro de operación de emergencia? bueno usted sabe que en lo que es la sede central del centro de operación de emergencia en lo que es el personal de apoyo y todo esto somos 45 personas 45 en la sede central naturalmente cuando hablamos del personal del COE tenemos que hablar de fuerza armada tenemos que hablar de policía de cuerpos bomberos defensa civil cruz roja salud obras públicas plan social son 22 instituciones que cuando el COE se activa pues entonces esas 40 personas se convierten en miles ok si porque son varias instituciones fuerza armada obras públicas defensa civil claro que si todo el mundo las gobernaciones pero un gran trabajo que realizan todos esos socorristas todos esos agentes del centro de operaciones de emergencia que no cuidan a su familia que no están en sus casas que no están durmiendo que solamente están pendientes en las carreteras en las playas en los puntos de interés social para tratar de ayudar lo más posible a la gente y es un trabajo que se hace sobre todo por vocación de saciedad no es remunerado es por vocación no y al que le pagan le pagan poco claro porque es fuerte tú tienes que ponerte en los zapatos de esa persona tú sabes lo que es que te diga mira Julio que esta semana santa mira tú no vas a compartir con tus hijos ni con tu mujer ni tú vas a estar con tu familia tú vas a estar en el peaje del autopista Duarte ahí haciendo este trabajo o en Jarabacoa o en la playa tal oye es duro es duro eso es un trabajo encomiable que hay que quitarse el sombrero reverente ante esa gente gracias a general Juan Manuel Méndez el director del centro de operaciones el COE con usted estaremos pues en atención permanente desde que se ha iniciado esta temporada ciclónica el primero de junio hasta su conclusión el 30 de noviembre próximo sol de la mañana www.solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva